Saludos raza, vamos a cantar esta bonita canción que hay muchos compas que me la han pedido Espero les guste, saludos a todos los compas A toda la gente que me apoya, bendiciones de parte de su compa raza Estamos enseñando esta bonita canción, claro que si Que se siente ser feliz Solamente cuando tomas No llenar ese vacío, porque únicamente es mío Por eso es que te abandonas Es que siempre ha sido así Lo que quiero lo consigo A tu nombre alzó mi copa Porque dormiré con otra Y tú soñarás conmigo Te lo dije corazón Quien lastima a este cabrón Siempre tiene su castigo Dime cómo quieres que te explique Que por más que llores y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad si me arrepiento Por haberte conocido Vete Vete Porque causas pena ajena Creo que en realidad Tienes problemas Cuando quieres que te pague Solo quiero que te largues Te lo doy en efectivo Ánimo raza Seguro que sí Compa Pasa Dime cómo quieres que te explique Que por más que llores Que por más que llores y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad si me arrepiento Por haberte conocido Vete Porque causas pena ajena Creo que en realidad Tienes problemas Cuando quieres que te pague Solo quiero que te largues Te lo doy en efectivo Ánimo raza Esta canción Sin ofender a nadie Simplemente me la pidieron unos compas Ánimo